¿Qué está haciendo Alito con el PRI? Destruyéndolo, vendiéndolo, poniéndolo al servicio de su jefe. ¿Quién? AMLO. ¿O tiene duda? ¿Sigue Enrique Peña operando para AMLO? Es factible, porque llegaron a un acuerdo. ¿El acuerdo del triunfo en 2018? El acuerdo de la impunidad. En realidad, quedaron, digamos, libres el presidente y todo su equipo. Usted nos advirtió que, gracias a Peña Nieto, AMLO logró el triunfo en 2018. Le ayudó Peña Nieto, sin lugar a dudas. ¿10 millones de votos peristas? Es factible, no los tengo contabilizados, Pero no hay duda alguna que Peña Nieto contribuyó y el PRI contribuyó determinantemente. Gracias. Gracias.